¡Vamos! Vamos a mandar un saludo para mi gente de Sinaloa, primo, primo. La carrera está programada para los dos y media de la mañana. ¡Vamos! Espacito, no les chupen. Ahí estamos, compadre. No, 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 no. Tenemos tres, ya preparen el servicio para los puertos para cerrar en cosas de segundo. Ocho. Nueve. ¡Vamos! 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 ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Pura, llevo a sola! ¡Pura puta, llevo a sola! ¡Muy buen brinco a los tres! ¡Muy buen brinco a los tres! ¡Para! ¡Y se vinieron! ¡Muy buen brinco a los tres! Por un Clay Maya en Luisiana Compraron una postranca Tony Galván y su hijo La jugaron en Las Palmas Dos ganadas, dos perdidas Le hicieron un cambio de cuadra A la cuadra los amigos Les llegó la mentirosa Por no repetir sus tiempos Sus dueños así la nombran De cien a cien diecisiete Diez carreras sin derrota Le ganó al general Villa Y al Porfirio Cadenas La postura de la moca Hizo a la zaina ligera Al Calimán en dos veinte Edi Ruiz gano en la rienda Una estrategia distinta Para ganarle al Gran Rojo Hay que hallarles el punto Y meterles poco a poco Doce nueve en dos cincuenta Con dos cuerpos en la foto Un reto muy importante Contra la yegua la lady Se dieron cita en Las Palmas el principal para ganarle aun larvae 小 Juan Día la monsieur ¡Gracias!